Las vialidades, en este caso las calles, las banquetas y todo lo que tenga que ver con agua potable alcantarillado que corresponde a lo que es una vía de comunicación, calles, avenidas, incluso caminos vecinales pueden estar a cargo del municipio o del estado. Esto quiere decir que son responsables directamente de su perfecto, no dice de otra forma, perfecto funcionamiento, artículo 84, fracción 24 de la ley orgánica del municipio del estado de Tabasco. Esto que te está diciendo que el municipio o el estado será responsable de cualquier cosa de que suceda cuando no esté en perfecto estado, cuando el funcionamiento no se ha ido. Que se anegó y se quedó mi carro tirado ahí porque se le llegó el agua hasta el parabrisas, responsabilidad del municipio o del estado, quien esté a cargo de la vía de comunicación. Que había un hoyo, que había una alcantarilla, se tronó mi llanta, ¿quién es responsable? ¿El municipio, el ayuntamiento o el estado? ¿Y qué debemos de hacer? Porque lo primero que hacemos es nos choqueamos, nos molestamos, tratamos de buscar a alguien que nos lleve. Momento, deténganse, dejen el vehículo donde está. Primero pongan a salvo a cualquier persona que haya resultado víctima. Ya ha lesionado, ya ha golpeado, ya ha espantado, incluso en crisis. Segundo, llamen a una autoridad de tránsito, policía estatal de caminos o municipal, en el caso son los agentes de tránsito en los municipios. Llámenlo para efecto de que dé fero que está sucediendo. Le van a decir, le vamos a levantar su boleta, haz lo que tú quieras, levántame y llévame el vehículo con la grúa, porque normalmente ponchamos una llanta y luego la queremos rodar hasta el talachero y lo vamos a acabar de desbaratar. Lo importante es que ellos hagan un parte donde constaten que sucedió un incidente de tránsito y ellos van a querer ahí justificar que te van a multar, que porque tuviste un accidente en la vía pública. No se preocupen, necesitamos el documento donde una autoridad de fe de que sucedió un evento, que tronó la llanta, que tronó la transmisión, de que se fue hasta el copete de agua, que ellos den parte de eso. Tienen seguro, lógicamente llama a tu asegurador. Si no, permite que hagan el parte de tránsito, que te entreguen tu boleta, que se lleven tu vehículo adelante. Hasta ahí vamos bien, perfectamente, porque necesitamos algo que justifique lo que sucedió. Tenemos que tomar los nombres de los testigos que vieron y que tengan disposición. Pero normalmente todos no queremos meternos en broncas administrativas. Pero alguien que tenga la disposición de testificar de lo que sucedió. Estamos viendo imágenes de lo que son los accidentes en los guachas. Ha de ser en otro país, porque aquí están a todas las calles. Sí, aquí. Entonces, además de eso, debes de tomar los nombres y los teléfonos de los testigos para que te puedan ayudar. Y si alguien más venía en el vehículo, pueden ser testigos o testigos presenciales. Lo primero, lo más importante es preservar la vida y la seguridad de las personas. Hay que darles atención médica. De toda atención médica debe de conservarse los comprobantes, las medicinas, las consultas, los honorarios. Pedir que te entreguen una constancia de gasto para poder ir cuantificando la reparación del daño. Probablemente, tránsito, te digo, bueno, se ponchó, no nos lo vamos a llevar, se desbarató el ring. Pues ahí hágale como quiera. ¿Me vas a dar alguna boleta? ¿Me vas a dar algún parte? No. Hay que grabarlo en tu teléfono celular. Todos, todo el mundo trae un teléfono celular. Generar una evidencia del lugar de los hechos. De cómo está el bache, cómo sucedió y la perspectiva para poder presentar la evidencia. ¿Qué va a suceder? Nosotros vamos a ocurrir al ayuntamiento con posterioridad, porque lógicamente no le vamos a llevar el carro así. A la Secretaría del Ayuntamiento o a la Dirección de Obras Públicas, que es la responsable, según el artículo 84 de la Ley Orgánica de los Municipios. Y decirle, recibí estos impactos y estos daños en mi vehículo con motivo del tránsito. En esta vialidad, mira, aquí está la evidencia. Por favor, recíbeme la petición e informame qué va a pasar. Normalmente dicen que el artículo 8 te da el derecho a petición. Tú pides cordial y adecuadamente a la autoridad y tienes que responderte un breve término que la Corte define en 15 días aproximadamente. Te tiene que decir, ¿sabes qué? Si procede tu reclamación te vamos a pagar o no te vamos a pagar. Y si no te contestas, se llaman negativas fictas, que quiere decir que están violando tus garantías. Te vas en amparo para que ellos forzosamente te tengan que contestar a tu petición. Acto seguido, ellos deben de turnar al área correspondiente y en una junta de cabildo determinar si procede o no el pago de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque hablamos del patrimonio del ayuntamiento. Sin embargo, la mayor parte de los ayuntamientos, al menos los responsables que nos están robando el dinero, deben de tener una póliza de seguro de daños de ERC, se llama responsabilidad civil, por fallos en el ejercicio de la administración que están ellos a cargo. Sin embargo, si eso no sucede, no te contestan que no, vamos al Tribunal Contencioso Administrativo que en el artículo 41 te previene que además de que el Tribunal Contencioso Administrativo es competente para dirimir las controversias entre autoridades y particulares para denegar la validez de un acto que está mal realizado, también para declarar la existencia de un derecho de un particular incluso hasta la reparación del daño. ¿Qué va a pasar? Que con toda nuestra evidencia, nuestra boleta de tránsito, si hubo parte del seguro, las fotografías, los testigos, vamos a elaborar un documento, lo vamos a presentar directamente al Tribunal Contencioso Administrativo, lo turnarán a la sala correspondiente y ellos van a requerir a la autoridad para que manifieste si es cierto o no lo que sucedió. ¿Cuál es el estado de la vialidad? Hacer la inspección, tomar la evidencia, valorar las pruebas y en una audiencia determinar cuáles sí son las que se van a utilizar y dictaminar. ¿Sabes qué ayuntamiento? Tienes que pagarles los 400 mil pesos de la reparación del vehículo, un Mercedes o una cosa así, tienes que pagar eso, más si era un vehículo en el que tú te transportabas para trabajar, lo que dejaste de ganar, que se llaman perjuicios o detrimento patrimonial accesorio. ¿O en el caso de que alguna persona haya salido? No, el gasto, el importe del sanear a esta persona, incluso los días que dejó de trabajar, si son por jornales, si son por salario, que no le van a pagar ellos o no le van a pagar el seguro, se lo van a tener que pagar el ayuntamiento. O en este caso, también en las vías estatales, el mismo gobierno del estado a través de la Secretaría de Hacienda y Obras Públicas. Y en caso de que sea una vía federal de comunicación, la mayor parte están aseguradas cuando pagas en las casetas, te dan tu ticket y te dicen que este es seguro de viajero, ¿no? Y ahí las aseguradoras entran directamente a pagar. Pero si no fuera así, tendrás que ir al Tribunal Federal de los Contenciosos Administrativos. Pero siempre vas a tener una alternativa si recurres a un abogado para efectos de que te haga el patrocinio correspondiente y colectar toda la evidencia, grabar todo lo que sucedió, tomar fotografías, más vale que sobren las evidencias a que faltan. Ahora, ¿en qué consiste el proceso de reclamación de los daños del auto? Ok. Primero que nada, tú tienes que fijar fotográfica y en video cómo sucedió y dónde sucedieron las cosas. Si hay alguna persona que quiera dar un testimonio, grabarlo, ¿no? Dar parte a la autoridad y lo que resuelva la autoridad, le diga, si vos voy a llevar tu carro con la grúa, no lo voy a llevar, o si vas a usar una grúa particular, también todas esas boletas, irlas capturando. Luego generas un expediente donde tú tienes todas tus pruebas y mediante un escrito puedes hacerlo incluso en la misma comparecencia en el Tribunal Contencioso Administrativo. Decir, mire, me pasó esto, tengo esta evidencia, ayúdame. Los defensores de oficio ahí, los asesores jurídicos, te ayudan para que lo elabores y presentes tu demanda. O sea, es muy importante llevar la evidencia del lugar, del bache, del vehículo y los gastos que se generaron en base a esto. No trates de repararlo de inmediato, que te hagan la cuantificación, la cotización. Claro, si tu vehículo es indispensable para ti, pues tienes que hacer tres cotizaciones y en la más barata o en la que sea más accesible, mandar la compostura, pero conservar la documentación. Sí, eso es muy importante porque muchas veces por la prisa preferimos ya arreglalo porque lo necesito y no nos preocupamos primero por ver que de esta forma podrían cubrir nuestros gastos. Lo importante es que el Tribunal Contencioso Administrativo valorara el hecho de que tú hagas tres cotizaciones y que no te vayas por la más alta. Normalmente si acabas de comprar un carro nuevo, un BMW, y te pasa esto, no lo vas a llevar al talachero, lo tienes que llevar a la agencia. Normalmente los vehículos están asegurados, la aseguradora se hace cargo, sin embargo la aseguradora se va a pelear con el municipio, pero tú tienes que darle las herramientas, ¿no? Entonces, lo que uno como particular tiene que estar consciente es que las vías de comunicación, ya sean estatales, municipales o federales, son responsabilidad del gobierno. Llámanle ayuntamiento, le llámanle gobierno al Estado, le llámanle Presidencia de la República a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ellos, si no están en óptimas condiciones en la vía de comunicación, es responsable patrimonialmente de los daños, incluso si existen lesiones o muertes, son responsables, solidarios, para efectos de cubrir esos daños. No estamos desamparados, ellos están para servirnos, y son vías de comunicación de servicio público. Si estuvieras dentro de mi rancho y vas en un camino vecinal que yo hice ahí, pues tú te darás la roma y yo veré si te pago o no te pago. Pero respecto a las vías de comunicación, sí tienen que ser el ayuntamiento, el gobierno del Estado o la Federación. Tenemos muy en claro que es el ayuntamiento, el lugar donde debemos acudir, pero ¿hay algún lugar en específico en el ayuntamiento? Sí, directamente la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, tienes que entregar tu reclamación con copia para la Secretaría del Ayuntamiento y con copia para la dirección jurídica, para efectos de que entre los tres se avienten la pelotita y te digan, ¿qué vamos a hacer? La tienen que subir a la siguiente reunión de Cabildo. Cabildo es el conjunto de representantes municipales que forman el ayuntamiento. El primer edil, la cabeza es el presidente municipal, es el jefe del Cabildo y hay los demás que hacen una votación para efectos de determinar cuando se trata de impactar el patrimonio del ayuntamiento. Cuando se impactan situaciones patrimoniales tiene que ser en excepción de Cabildo que se acepte o no se acepte. Si se acepta, pues ya la libraste. Si no se acepta, pues vas a ir contra ellos y van a tener, a lo mejor en esta o en la siguiente administración, pues te van a tener que pagar. O sea, se mete la solicitud y todavía esto es un proceso para ver si se acepta o no, dependiendo. Exacto, pero ellos te tienen que informar dentro de un término máximo de 15 días si sí procede o no procede. Algunos te hacen dar muchas vueltas. Te hacen dar muchas vueltas y los traes como locos a través de amparos para efectos de que te respondan. Sí o no y si es no, te vas al contencioso administrativo que está aquí en donde está el caballito en Méndez y 27 de febrero, ahí está el Tribunal Contencioso Administrativo, ahí está nuestro amigo el maestro Alfredo Celorio Méndez, que es el presidente del tribunal, y con él pueden acudir. Él es una excelente persona y tiene muchas capacidades y dos de gente para atender a las personas. Bajo estas circunstancias yo creo que estamos amparados siempre y cuando nosotros conozcamos nuestros derechos. Y un ejemplo de que no proceda el caso, ¿cuál sería? Tenemos que hablar de la buena fe del sujeto. Si nosotros tenemos un vehículo ya dañado y vemos por ahí un bache, lo voy a dejar caer ahí para que digan que es todos los daños. Se va a hacer una peritación, ¿no? En un momento dado se va a hacer una inspección ocular, se va a ver el bache, se va a ver los daños y se va a determinar si son compatibles o no. Resulta que yo tengo tronada toda la transmisión, hay un bachecito y con ese bachecito me despido mi vehículo. No, uno tiene que siempre obrar de buena fe, tratar de proteger tus derechos, pero nunca tratar de ser alevosos ni de pretender más allá de lo que en derechos te corresponde. Para eso nosotros como abogados te representamos, pero cuando nos empiezas a venir a tratar de que nosotros nos coaliguemos contigo para defraudar a una de las autoridades, discúlpame, no somos nosotros los competentes. No porque no seamos competentes, no nos interesa ese tipo de... Sí, pues ya vamos más allá, ¿no? Por supuesto. Pues ya saben, a toda la gente, para que estén al pendiente, ¿en qué lugar nos podrían ayudar este tipo de procesos para asesorarnos? Bueno, las oficinas centrales están en la calle Allende 424, a media cuadra de la Comisión Federal de Electricidad de Pedro C. Colorado, aquí en el centro el teléfono es 131-4464, nos pueden contactar también a través de Facebook, es LEMEXSC, o a través del Twitter, normandox, arroba normandox, nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto nosotros acudimos a ustedes o les damos una cita. Bueno, pues fue un gusto tenerlo de nuevo, como cada semana aquí en el programa Intermedio. Ya sabe, cuando guste venir aquí es bienvenido. Por ahí tenemos la información del licenciado y del lugar donde nos pueden asesorar, aquí abajito lo vemos. Y pues fue un gustazo, como siempre, que nos traiga temas importantes, y pues que nos sirve a toda la ciudadanía, en este caso de los baches, de verdad que es un tema, siempre ha estado el tema, pero como que ahora está más, más pesado, no más. Ahora te voy a decir una cosa, dentro de la misma ley de ordenamiento territorial está lo de las inundaciones, estamos haciendo urbanizaciones y tapando todo lo que son los vasos reguladores, y luego nos quejamos de que nos inundamos, incluso las inundaciones son responsabilidad del ayuntamiento y del gobierno del Estado. No nos hagamos pelotas. Los vasos reguladores son la conciencia y la memoria del agua. Todos los derrames son vasos reguladores, toda la laguna del espejo, todas esas colonias, lo que tenemos en el Sport City, y ese, perdón por el gol, pero todas esas partes, incluso Tabasco 2000. Sí, hay muchísimas cosas que son responsabilidad del ayuntamiento, pero pues no lo tenemos muy en cuenta, ¿verdad? Debido a que no nos informamos. Bueno, vamos a un corte y regresamos a El Intermedio.